Un poquito de agua en morón Hay como mitos inovidables, inovidables como las tardes En que la lluvia de El Quilamora no dejaban ir a Zapopan ¡Eh! ¡Eh, señor! ¡Eh, cole! ¡Eh, chale! ¡Así se baila! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Labunar de Arnedillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡En un suento de la maquia! ¡Oh, dice! Fuente de Ocaso, enamorada, enamorada, noche trunada Esta chapada es mi laguna, novia romántica como ninguna ¡Eh, cole! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Eh, se ve! Sí, señor! ¡Eh, se ve! ¡Gracias, amigos!